Jóvenes, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de que corresponde a razonamiento matemático del cuarto y quinto año secundario. Bueno, vamos a desarrollar un ejemplo típico, un ejemplo, un modelo de ejercicio que corresponde a este tema. ¿Por qué se llama regla conjunta? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una regla, un método, donde existen datos con dos columnas. Mira, acá hay dos columnas de datos y en la primera columna están ubicados todos los datos, pero no se repiten. Por ejemplo, si acá hay carneros, no deben ver más carneros acá. Si acá hay un cerro, hay cerro, no deben ver más cerros acá. Aquí, y bonito también. Si acá hay vacas, en esta columna no deben ver más datos con vacas. Si aquí hay soles, no deben ver más datos con soles. ¿Ya? A las finales se multiplica todo por acá, en esta columna, y se multiplica acá y se igualan. Se despejan y sale la respuesta. ¿Ya? Bueno, ¿qué dice acá? Dice que por cuatro carneros dan tres cerros. Por cuatro carneros dan tres cerros. Bien, y por doce caballos dan cuatro vacas. Doce caballos dan cuatro vacas. Después dice que por un cerro dan cuatro caballos. Un cerro dan cuatro caballos. Después, si por tres vacas me dan dos mil setecientos, si por tres vacas me dan dos mil setecientos soles, entonces, ¿cuánto cuesta cada carnero? Perdón, acá estoy repitiendo la palabra, pero no se preocupen, no se preocupen. Ya está solucionado. Dicen que, dicen que por cuánto cuesta cada carnero. Entonces, un carnero, ¿cuánto costará? Costará yesoles, ¿verdad? Yesoles. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es solamente multiplicar, como les estaba diciendo más antes, cuatro por doce por uno por tres y por diez. Cuatro por doce por uno por tres y por diez. Esto es igual a la multiplicación de todos los datos de la segunda columna. Tres por cuatro por cuatro por dos por uno. Tres por cuatro por cuatro por dos mil setecientos, perdón. Dos mil setecientos por uno. Y acá, después de esto, simplemente comenzamos a simplificar. El cuatro con este cuatro se van. Este tres con este tres se van. El doce se va con quién? Con tres por cuatro. Tres por cuatro es doce. Y así, vamos multiplicando, vamos simplificando, y al final vamos a encontrar que Y es igual a novecientos soles. Buenas de las respuestas, jóvenes. Gracias por su atención.